Hace algunos días conversábamos aquí con Alejandro Solalinde, el padre Alejandro Solalinde, coordinador del albergue Hermanos en el Camino. Él nos confirmaba una información que había surgido en los periódicos en que decían que se le había pedido que Monseñor Óscar Armando Campos Contreras, obispo de Tehuantepec, le había pedido dejar la coordinación del albergue para tomar algún puesto en una parroquia. Y nos decía Alejandro Solalinde que esto era debido a que era muy protagónico. Tenemos en la línea telefónica Monseñor Óscar Armando Campos Contreras, obispo de Tehuantepec. Monseñor Campos Contreras, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, señor Sarmiento, me da mucho gusto saludarlo y a usted y al auditorio. Ayer vi un comunicado que dio usted a conocer en que rechaza que haya usted o que tenga planeado quitar al padre Alejandro Solalinde de la coordinación de albergues en el camino. Me gustaría conocer en detalle esta información. Cómo no, señor. Sí, efectivamente. Ayer, haciendo precisamente referencia a un comentario de opinión suyo, nos decía que el obispo Campos ha señalado que como parte de las reestructuraciones de las comisiones de la pastoral de la movilidad humana el padre Solalinde será retirado de la administración, bueno, decía yo que no sé de dónde se sacan esas conclusiones. Yo nunca en ningún momento he afirmado que será retirado de la administración del albergue. Yo creo que es necesario que se precisen varias cosas. Primero, que todas las comisiones del episcopado se renuevan cada tres años por estatutos y el responsable de la movilidad humana actualmente es Monseñor Romo, Rafael Romo, arzobispo de Tijuana. Él termina su periodo. Se integran luego los nuevos equipos de trabajo para colaborar con las comisiones que se realiza esto hasta que está el nuevo responsable. Actualmente el padre Solalinde es parte de uno de los equipos, junto con otros sacerdotes y religiosos. Por otro lado, el trabajo del albergue aquí en la diócesis no depende de la comisión episcopal ni de la dimensión de la movilidad humana. Hay comunicación y apoyo, intercambio de experiencias y criterios de iglesia. Pero es un trabajo que, como muchos otros que realizan los sacerdotes religiosos, laicos y laicas, aquí dependen de la diócesis. Y en esto tenemos que ubicar que este es un trabajo que es importante porque el trabajo pastoral con los pobres es una condición del evangelio. Y la iglesia debe responder permanentemente a esta exigencia. Y esta diócesis de Tehuantepec se ha puesto al servicio de ellos de muy diversas formas en todas las comunidades parroquiales. ¿A usted no le correspondería entonces, monseñor, en todo caso, remover o ratificar al padre Alejandro Solalinde en este albergue? En el albergue sí. ¿En el albergue sí? En el equipo no. Hay que verificar varias cosas. En el albergue sí. Y yo con el albergue, el albergue sigue su trabajo con él. Yo creo que hay una confusión. Eso es lo que tiene que quedar claro. Sí, bueno, yo creo que mi fuente claramente es una entrevista que se le hizo aquí públicamente en radio al padre Alejandro Solalinde. ¿Piensa usted que quedó mal informado, que obtuvo una mala impresión de una conversación con usted? Lo que haya pasado, de hecho, el trabajo del padre Solalinde nunca ha sido devaluado. Él, junto con otros grupos, lo reconozco y lo reconocemos todos, ha puesto en la agenda social y política el tema de los migrantes para promover las leyes más justas y un trato más humanitario hacia los hermanos que atraviesan el territorio. Pero, y también él mismo sabe que desde la primera vez que me informó que sufría amenazas, en declaración escrita y publicada en la diócesis desde el 2010, solicité el apoyo a su trabajo y el respeto a su integridad pastoral, personal. Monseñor, ¿esto significa entonces que el padre Solalinde sigue trabajando en este albergue, que no va a haber ningún cambio en el trabajo que ha venido haciendo en los últimos años? No, él sigue trabajando. Yo creo que la causa de la confusión en él, porque, bueno, pues yo no puedo responder por él, pero está en el diálogo que tuve con él antes del viaje del periplo ahí por Canadá, y que por algunos países de Europa él me buscó para comentarme que en noviembre dejaba el trabajo de la movilidad humana. Por eso ponía el contexto, el trabajo de la movilidad humana es un trabajo que está ya pues realizándose permanentemente, también de parte del Episcopado con equipos. Él en noviembre, como todo el equipo, termina su función, y me preguntó que si tenía pensado algún trabajo para él. Le respondí que lo único que... Él vino a mí conmigo, yo ni siquiera lo mandé llamar. Él me preguntó y que si tenía pensado... Bueno, pues lo único que tiene el adiós son las parroquias, piensa en alguna, y dentro de ellas hay actividades. Le propuse, coge alguna para que quede sancrito. ¿Para qué? Pues para que quede... Ordinariamente nunca digo, coge una parroquia. Eso no es para que quede de párroco, porque... Él nos decía, Monseñor, él nos decía, y aquí está, y por ahí debe estar la grabación para mostrárselo, él nos decía que se había tomado esta determinación, o que usted había tomado esta determinación porque era demasiado protagonista. Bueno, eso es lo que él decía. Eso es ya pues su interpretación y todo. Aquí lo importante es que usted no lo está removiendo, no... Yo no lo estoy removiendo. Yo lo único que le decía es que... Es importante que estés adscrito, porque de esa manera... Esta es una figura jurídica de quedar adscrito para que se tenga el respaldo parroquial, para que el sacerdote esté con una referencia comunitaria, que no es... no significa que se tenga que dejar el albergue. Tengo también otro sacerdote que se dedica a todos los trabajos sociales de aquí, de la vida diosesana. El padre está dedicado a la promoción, el desarrollo de las cooperativas, en las comunidades indígenas, en toda la diócesis, a animar el trabajo de las comunidades, y está adscrito también a una parroquia, nada más. Pero eso también son cosas que pueden obviarse. No hay ningún problema. Pero me extraña la interpretación. Si hace dos semanas estuvimos platicando de las experiencias de su viaje, me trajo hasta un detallito que le había regalado a alguno de los senadores, y me dijo, mira, está, pues estuvimos platicando muy a gusto. No me externó en ningún momento sus preocupaciones al respecto del cambio, nada. Me habló de otras cosas, pero de que, oye, me vas a sacar, oye, yo no voy a... No, porque ni está en mi pensamiento sacarlo, ni está en mi pensamiento ponerlo de parro.